Presenta el cubano, checa los envasados que abren en las esquinas, lanzamiento, viaja Paragón y allá va el batazo, bien, la pelota de aire la tomó tirándose un clavado, el tiro a primera y el doble play, que jugadón y eso merece una repetición Ahí está, ahí está bateando Cochito Cruz, el lanzamiento y el inión, vean como se zambulle por esa línea se levanta, el corredor llegaba a medio camino, calmadamente se encamina a la inicial, tira y hace el doble play ¡Qué gran jugada!